Andrés Felipe Ruge es un joven universitario que trabaja con el colectivo Larga Vida a las Mariposas, organización defensora de los derechos de los presos políticos del país. La Fundación Lazos de Dignidad denunció que este activista se encuentra desaparecido desde el pasado domingo en la ciudad de Barranquilla. Según la integrante del grupo de abogados Uyana, Marcela Rivera, el último rastro que se tuvo de Andrés es una llamada en donde informó que fue retenido por la policía y en donde incluso logra identificar a uno de los uniformados. Llamó a una de nuestras compañeras, Julia Enríquez, muy alterado, diciéndole que lo había detenido la policía, que estaba golpeado, que lo detuvo cerca al lugar donde estaba viviendo, que queda cerca de la terminal de Barranquilla y que estaba muy asustado que no sabía qué le iban a hacer. Él en esa comunicación que duró poco tiempo pudo decirle que la policía le había dicho que lo iba a llevar a la URI. Desde ese día sostiene esta defensora de derechos humanos. No se sabe del paradero de este joven ya que ninguna de las autoridades ha reconocido que lo tiene en su poder. Apenas él realiza esa llamada, la Fundación Lazos de Dignidad activa todo el esquema, se comunica con las autoridades, se dirige a la UPJ o a la URI, de hecho se instaura un avias corpus porque se presume que él está detenido de forma arbitraria. Esta desaparición tiene muy preocupados a los defensores de derechos humanos en la región, ya que se evidencia que continúan las agresiones contra ellos sin que haya ninguna actuación de las autoridades. Pues a nosotros nos tienen muy preocupados como defensores de derechos humanos, precisamente porque en todo el país se vienen presentando un aumento de la reorganización de los paramilitares y puntualmente en Barranquilla se han venido denunciando últimamente el tema de las casas de pique. La Fundación Lazos de Dignidad y el colectivo de abogados Uyana le hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que tome cartas en el asunto y no actúe con displicencia en este caso.